Vivo en un planeta llamado la Tierra Con animales y personas que decimos pensar Gritamos queremos la paz con un arma por detrás Si lo que decimos no muestra la realidad Muchos claman igualdad siempre pero nunca jamás Se atreven a cortar las raíces del egoísmo sin más En codex claman socialismo, el materialismo está mal Mientras se cubren la mirada con lentes rey ven Gente culpa a los transgénicos por cáncer y más Que lo que sale nutritivo es de origen natural Y yo que sepa hace mil años todo era natural Y la vida promedio era de treinta años no más Con abracadabra los quieren curar Con rituales extraños, palabras y más Dicen las farmacéuticas quieren robar Pero toman pastillas por si las dudas Hipócritas, hipócritas Cuando no hacen lo que dicen hacia los demás Su cara es disfraz, no lo admitirán Son hipócritas, mundo hipócrita Hipócritas, hipócritas Los espejos no reflejan nunca su verdad Su cara es disfraz, no lo admitirán Son hipócritas, mundo hipócrita Se llega navidad, noche de amor y paz Dicen que celebrar a Jesús es lo más importante en el mundo Ese día nada más Pero todos sabemos que es tu Xbox One Es tu regalo y lo sabes muy bien Aparentes extraños a familiares Pero realmente esperas que ellos también Toxiquen un regalo, quizás dos o tres Siempre, siempre lo supiste Y a pesar de ello nunca jamás lo admitiste Dijiste, no supiste, que pensaste lo que viste Que navidad despisto, regalos y unos chistes Cero que más da Mentira tras mentira y así suelgo familiar Y siempre es mejor dar que recibir pero no dan Se quejan si en su país festejan noche de brujas Argumentan los extranjeros y soledad de navidad Hipócritas, hipócritas Cuando no hacen lo que dicen hacia los demás Su cara es disfraz, no lo admitirán Son hipócritas, mundo hipócrita Hipócritas, hipócritas Los espejos no reflejan nunca su verdad Su cara es disfraz, no lo admitirán Son hipócritas, mundo hipócrita Este mundo está enfermo y cada día está un poco más Los locos siempre están mintiendo Pero es por alucinar, aunque ellos creen que están diciendo a todos siempre la verdad Mientras que gente normalmente miente mucho sin parar Y ahora que no pienso, este mundo es un normal Pues lo normal es la mentira y raro es decir la verdad Estados Unidos aboca ser tierra de libertad Mientras se encierran inmigrantes por no ser de ese lugar ¿Y dónde está México? ¿Acaso se queda atrás? Puedes expresar lo que te plazcan del gobierno Pero no te extrañes y disparan o te raptan los policías Porque dices lo que piensas en tu cuerpo No, no puede ser, no, no puede ser Que la vida es una mentira con maquillaje Porque disfrazan las verdades que no dan plaza en la realidad Ni con azúcar se vuelve dulce Hipócritas, hipócritas Cuando no hacen lo que dicen hacia los demás Su cara es disfraz, no lo admitirán Son hipócritas, mundo hipócrita Hipócritas, hipócritas Los espejos no reflejan nunca su verdad Su cara es disfraz, no lo admitirán Son hipócritas, mundo hipócrita No puedo parar, no, no puedo parar No puedo esperar, no, no puedo esperar A disparar estas palabras y no ofender a más Personas pues el mundo es un gran hipócrita Yo sé que mi rap no es para cualquier edad Es para quienes ven al mundo con lentes de realidad Es para quien prefiere ser real Para cualquier persona que esté abierta a escuchar Porque una mente abierta está siempre escuchando sin parar Mientras que mentes ortodoxas se encierran en su verdad Proclaman, tienen la verdad y repudian la vanidad Mientras sus palabras emanan sobre bienes de humildad Critican televisoras porque tienen el control Pues odian todo lo que transmiten Por ejemplo el teletón Por el hecho de que hacen dinero a cambio de alguna emoción Pero el enojo pasa los lidos y transmiten el futbol Proponen los comentarios, un tema de tu elección Yo seleccionaré el mejor y lo convertiré en canción Así que escríbe lo que quieras, del resto me encargo yo Estate pendiente porque esa es la próxima canción Que suena la sensura 5 2 3 4 6 Que suena la feelïla 7 10 9 8 11 9 9 11 12 19 14 ¡Suscríbete al canal!